¿Qué es el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de la Formación? Es un zargozano, es profesor de secundaria de geografía e historia, pero luego ha desarrollado parte de su actividad dentro del mundo del desarrollo y la formación de las nuevas tecnologías de las TIC, cosa que yo creo que es interesante refrendar porque no tiene que ir necesariamente relacionado a las TIC y el mundo de la formación con una formación técnica. Yo creo que eso es un elemento que es clave, que posiblemente es más importante la capacidad de formación y de transmitir que propiamente la capacitación técnica, aunque lógicamente tiene importancia. Ha sido coordinador de grupos de trabajo relacionados con las tecnologías de información y asesor técnico docente en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Desde enero de 2021 es el director del INTEF y yo creo que hoy en día el INTEF, como un brazo armado del Ministerio de Educación y Formación Profesional, es un organismo que yo creo que va a ser clave desde el punto de vista del desarrollo de las inversiones que se van a producir y que se van a transferir a comunidades autónomas, así como todos los aspectos que se han venido desarrollando a lo largo de todo este día, de toda esta jornada, relacionado con las competencias digitales, con la formación, etc. etc. Tanto de los docentes como de los centros educativos, las competencias de los centros educativos, digitales, etc. Entonces, pues es tu tiempo, Julio. Gracias por venir. Pues muchas gracias, Eppi. Muchísimas gracias a los organizadores del evento. La verdad es que lo primero que quiero señalar es agradecer esta oportunidad y creo que es un ejemplo de esa colaboración de la que tanto hemos hablado. y prácticamente todo lo que tenía pensado nombrar hoy se ha ido mencionando a partir de las diferentes mesas y por parte de los diferentes ponentes. Y uno de los ejemplos que les he estado pensando es esa necesidad de esa colaboración público-privada, que es un ejemplo de estas jornadas, o esa colaboración que tenemos que tener entre las diferentes administraciones educativas, que también están aquí representadas. Esas administraciones educativas de las que tanto podemos aprender unos de otros, muchos de los que aquí habéis participado sois ejemplos de buenas prácticas de cómo trabajar el tema digital. Es el caso de, pues, tanto Madrid, Extremadura, Cataluña, Baleares, la Comunidad Valenciana o Castilla y León o representantes de Galicia, que hemos estado hablando mucho sobre este tema digitalización, vivimos en un mundo en el que se está dando esa revolución digital. Esa revolución digital supone numerosos cambios, va a suponer que para nosotros, para nuestros alumnos, para nuestros hijos, va a suponer ese cambio en la nueva manera de trabajar, un nuevo concepto de inteligencia, un nuevo concepto de colaboración. Bien, y en ese mundo, como antes hemos señalado, el elemento fundamental, pues, va a ser el cambio en la educación. Y el elemento de la educación, ¿qué va a hacer? Que no solo convivamos con las herramientas que hoy tenemos, sino que tenemos que formar ciudadanos, porque ese es el objetivo de la educación, formamos alumnos, y al educar alumnos tenemos que prepararles para el mundo en el que van a vivir, y no solo el mundo que van a vivir, sino el mundo que están viviendo. Así que tenemos que permitirles con esa formación integrarse en el mundo laboral en el que van a encontrarse cuando acaben su educación. Para nosotros es fundamental, y como antes lo hemos nombrado muchos de vosotros que estáis aquí, ese elemento va a ser la digitalización. Y está presente hoy, y va a estar presente allá cuando acaben estos alumnos su formación. Bien, en marzo, antes lo nombraba Marca Macho, en marzo se produce todo lo que todos sabemos, y en el momento en que se produce todo lo que todos sabemos, en las consejerías giran la cabeza, en el ministerio giran la cabeza y buscan quién va a dar los auxilios. De ser un sitio en el que todos hablábamos mucho de digitalización, yo llevo poco tiempo en el INTEF, pero heredero total de lo que han estado haciendo mis compañeros, y Carlos como director hasta hace cuatro meses. Siempre se ha hablado mucho del tema de digitación, de la importancia de la digitalización en el sistema educativo, y cuando ocurre lo de marzo, cuando giran las cabezas de los responsables de nuestras consejerías y ministerios, fijan los ojos en nosotros, y cuando piden soluciones, empiezan a hablar con nosotros. En el caso del Gobierno de España, empieza a hablarse del tema de la competencia digital, no solo en el ámbito de la educación, sino que a partir del programa de España 2025, se empieza a hablar del concepto de competencia digital, se publica en enero, se presentó el Plan Nacional de Competencias Digitales, donde se cobre muchos aspectos, puede ser el tema de las pymes, puede ser el tema de la ciudadanía, y hay una parte específica en la que se habla de la competencia digital educativa. Lo que yo quería comentar hoy es aquello que a nosotros, como administración, nos cubre, porque, como sabéis, no somos ciudadanos normales, no somos ciudadanos que todo aquello que no dice la norma lo podemos hacer, sino que al revés, como administración solamente podemos hacer lo que la norma nos deja. Entonces, lo que marca nuestro trabajo desde el INTEF y desde el Ministerio, y la parte del tema de digitalización, es ese Plan Nacional de Competencias Digitales y de Digitalización del Sistema Educativo. Ese plan, que se nombra en ese programa de España 2025, también aparece representado en el Mecanismo de Recuperación y de Silencia, del que luego hablaré y desarrollaré. Y para nosotros ese plan es lo que va a englobar todas aquellas actuaciones que estamos teniendo desde el INTEF y desde el Ministerio. No solo desde el Ministerio y desde el INTEF, sino en colaboración con las comunidades autónomas. Ese plan está totalmente ligado a lo que propone la Comisión Europea. El Digital Education Plan del 21-27 ya va trabajando en esa dirección, en busca de una certificación en la competencia digital de la ciudadanía, en busca de implementar herramientas digitales en el sistema educativo. Y para nosotros ese plan se va a englobar en cuatro grandes objetivos. Por un lado, la mejora de la competencia digital, no solamente del alumnado, sino que hablamos de un término mucho más amplio, hablamos de alumnado, alumnos, profesores y centro. Por otro lado, el uso de recursos educativos abiertos. Y también el término referido a la implantación de un plan digital de centro. Pero no solo como plan digital de centro, del que luego podré hablar, sino lo que tiene que ver con equipamientos, de lo que tanto hemos estado hablando en estas conversaciones. Por último, hay una tercuarta línea en la que también habéis estado hablando, referido a las metodologías avanzadas, y podría ser el término amplio de lo que es el pensamiento computacional o la inteligencia artificial. Para nosotros, esos cuatro grandes objetivos hemos ido marcando cuatro grandes líneas. Y la primera de todas, y ese es el orden y ese es el orden de la importancia, viene dado en la competencia digital. Esa competencia digital educativa va a hacer que lo que todos habéis estado más o menos nombrando, es que para nosotros la digitalización es una herramienta, no es un fin. El fin es la educación. Formamos ciudadanos y es el objetivo de la educación del sistema. Y una de las herramientas que hoy nos ofrece la sociedad actual es la digitalización, y tenemos que aprovecharla. Esa competencia digital es fundamental en todos los ámbitos del sistema educativo y en todos los agentes. Así que nosotros, desde el ámbito que nos compete, que es el INTEF, Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación de Profesorado, una de nuestras obsesiones es el profesorado, pero no solo el profesorado, es del Ministerio. Se publicó en enero la ley de… la modifica la Ley Orgánica de Educación y en esa ley, en donde estamos trabajando ahora mismo, es el desarrollo curricular. Y en ese desarrollo curricular está basado en competencias. Como sabéis, el Consejo Europeo se propuso, el Consejo de Europa propuso en el 2008 ocho competencias básicas y una de ellas es la competencia digital. Toda la estructura curricular que se está proponiendo y todo el desarrollo curricular que estamos ofreciendo desde el Ministerio está basado en esas dos competencias. La semana pasada, no, hace dos semanas, se ofreció a la ciudadanía lo que sería la estructura curricular básica, la arquitectura del currículo y un perfil de salida. Y en ese perfil de salida se establece lo que consideramos que todo alumno tendría que adquirir de competencias una vez finalizase el sistema educativo. En el caso de la competencia digital se señalan no ámbitos solamente del uso de dispositivos, es un elemento fundamental, sino se abarca elementos como puede ser la seguridad o el concepto de identidad dentro de las redes o el concepto de seguridad, todo aquello que debe manejar el alumno cuando adquiere esa competencia digital o al menos esperamos que adquiere esa competencia digital. Antes se ha nombrado el término de la ética, ese uso del peligro que todos concebimos de las redes sociales, ese uso de los medios tecnológicos con el riesgo que conlleva. Si tenemos ciudadanos formados en competencia digital entendemos que ese riesgo se reducirá. Pero la manera de llevar a cabo esto solamente puede ser a través de los grandes agentes del sistema que son los profesores. Y ahí es donde el INTEF intentamos colaborar con las comunidades autónomas en busca de esa mejora de la competencia digital docente. En mayo del 2020 se consiguió un hito que por parte de las comunidades autónomas y el Ministerio de Conferencias Sectoriales aprobó un marco de referencia de competencia digital docente donde se establecía por niveles, donde estaban los diferentes niveles en la competencia digital. Hoy por hoy estamos en un proceso de renovación de ese marco porque sí que ha habido el marco, la base del marco de realmente el 2017, es una propuesta de la Comisión Europea y ese marco que proponemos en el 2020 estamos en proceso de modificación para añadir elementos referidos a inteligencia artificial o información que ha dado la Comisión Europea a partir de esa fase. Para nosotros desde el INTEF como elemento fundamental en esa competencia digital docente viene la parte de la formación del profesorado, pero no solo la parte de la formación del profesorado sino que el profesorado siempre es miembro de un claustro y en ese claustro los centros son un agente fundamental y esa institución en la que trabajan tanto alumnos como profesores tienen que ser también digitalmente competentes y para eso desde el INTEF se propone el uso del plan digital de centro. Ese uso del plan digital de centro lo que busca es que los centros hagan una autoevaluación en qué situación se encuentran con el tema de digitalización, ven los recursos que tienen, ven la manera de comunicarse con las familias, ven en qué situación se encuentran sus alumnos, sus profesores y una vez que han hecho esa autoevaluación lo que van es intentando hacer un programa, un plan de digitalización del centro para utilizar esos recursos para mejorar la comunicación con las familias, cubrir todas las necesidades, tener en cuenta aspectos como puede ser la protección de datos, todo aquello que queda implantado y plasmado en un plan digital del centro que formará parte del plan del centro e incluso será parte de la programación general anual o elementos o documentos del centro para su propio desarrollo. Así que esos tres grandes agentes, que hablamos de alumnos, profesores y centro, son fundamentales para poder mejorar en esa competencia digital. No podemos olvidar a las familias porque, como hemos dicho, muchas veces en marzo nos encontramos con padres, madres que están con sus hijos, no tienen capacidad para manejar dispositivos, no saben cómo funcionan las conectividades, no son capaces de ayudar a sus hijos en esa situación. Así que es otro de los grandes objetivos que desde las instituciones tenemos que atender. En el caso del INTEF nos preocupamos principalmente por esa formación del profesorado, hacemos cursos en abierto, cursos presenciales, pero también intentamos atender a las familias por medio de formación en abierto. Cuando digo formación en abierto me refería a formación en línea. Formación en abierto, pues ofrecemos NOCs y MOCs para las familias, sobre todo muy demandadas con el tema de la seguridad en Internet. Así que una vez que tenemos cubierta esa parte de la competencia digital, el segundo gran paso en el que hablamos en nuestro plan es en el tema de los dispositivos. Hablamos de la digitalización de los centros. Antes se ha nombrado, estamos en el proceso de entrega de los dispositivos en alguna de las comunidades autónomas en el programa de educación digital que se llevó a cabo con Red.es y convenios con las comunidades autónomas a través de fondos FEDER. La idea era atender a los alumnos que se encontraban en situación de vulnerabilidad económica, por lo tanto se les iba a dotar a los centros para que prestasen a los alumnos que los necesitasen de dispositivos y de conectividad. Pero hay que ir más allá. El más allá es los fondos que hemos estado nombrando continuamente. Si no os importa, lo dejo para el final, porque como va a englobar todos los elementos de los que se está hablando de la línea, porque de las líneas que nos marca el plan, pero junto al programa de Educan Digital, el mecanismo de recuperación y resiliencia seguirá atendiendo esta parte de la digitalización de los centros. Quedan dos líneas más, que también se han ido nombrando a lo largo de las ponencias o intervenciones de los compañeros de las comunidades autónomas. Una es la defensa de los recursos educativos abiertos. No son incompatibles con el uso, con la edición de libros digitales o con la producción de libros digitales por parte de las editoriales. Es otra opción más, compatible con esos instrumentos. Quiero destacar que la semana pasada se firmó el convenio entre el Ministerio y las consejerías de Andalucía y Extremadura para el desarrollo del software, para una aplicación de software libre para la edición y creación de recursos educativos abiertos, Excel Learning, y a la que esperamos que las comunidades autónomas se puedan unir y colaborar para ese desarrollo de esa aplicación. Y desde el INTEF y desde el Ministerio proponemos, pues, de vez en cuando algunas ofertas de estos recursos educativos abiertos, sobre todo generados por profesores y ofertados para los profesores. Y como última línea de ese plan que tenemos marcado en el Ministerio es el concepto de competencias avanzadas. Entendemos que hay un concepto de competencias básicas digitales en la que vamos a atender a los profesores, centros y alumnos, como antes hemos nombrado, pero, como señala la UNESCO, se puede ir más allá. Hay un concepto de competencias más avanzadas, ahí podemos meter el tema de computación, el pensamiento computacional o la inteligencia artificial. Y desde la institución que dirijo, se propuso a las comunidades autónomas, y en colaboración con ellas y con algunas empresas, dos grandes programas en este ámbito de las competencias digitales avanzadas. Por un lado, creamos el programa de EPSIA, que es la Escuela de Pensamiento Computacional e Inteligencia Artificial, en la que muchas de las comunidades autónomas aquí presentes se unieron a esos convenios. A través de la escuela se ofrece a los profesores formación, se ofrece a los profesores la posibilidad de recursos, siempre con un elemento fundamental. Y como director de INTEF creo que tenemos que defenderlo, la evidencia en aquello que estamos ofertando a los profesores. Así que, junto a esa formación y a esos recursos que se ofertan a los profesores, le acompañamos de un estudio por parte de las universidades de saber la realidad y la implantación de estos programas, la evidencia científica que nos ofrece de la mejora de la implantación de estos programas. Por otro lado, es el aula del futuro. En el INTEF tenemos físicamente creada un aula del futuro en la que, por medio de la modificación de espacios, intentamos fomentar el uso de metodologías activas y un cambio de perspectiva en las aulas, no como algo generalizable en todas las aulas, porque no es el concepto que tenemos del aula del futuro, sino un espacio en el que el profesor pueda analizar, recapacitar y ver cómo puede implementar algunos de esos elementos en su día a día. Esa aula del futuro, que ahora mismo existe en el INTEF, se acaba de renovar el convenio con alguna de las empresas a la que vamos a ir uniendo comunidades autónomas para que esas aulas del futuro se vayan creando una en cada comunidad autónoma para el mismo objetivo, sea visitada por los profesores a modo de ejemplo para que puedan hacer esa reflexión. Una vez cubiertas esas cuatro líneas y relacionadas con esas cuatro líneas, como ha dicho antes, yo llevo en el puesto tres meses y aquí todo lo que os he contado es un plan que desde el Ministerio se viene pensando desde hace tiempo, a partir de marzo se acelera mucho más, pero claro, a partir de la pandemia y a partir de verano, cuando empieza a hablarse de los fondos de recuperación, esto ya no es que se acelere, es que ya va como un avión. Poco a poco vamos cerrando con la comisión los elementos que van a configurar esos mecanismos de recuperación y resiliencia y ahora mismo, por parte del Ministerio, aparte de tocar diferentes aspectos relacionados con FP o relacionados con el tema de inclusión, aulas de 03 o referido a programas proa que no tenemos ya bastante con lo que tenemos como para intentar abarcar otras cosas, en el caso de mi subdirección general estamos centrados en lo que la comisión, en los documentos de la comisión le llamamos el componente 19 del tema de digitalización, habla de digital skills, pues el tema de digitalización del sistema educativo está metido gran parte de estas líneas de las que os hablaba. En ese componente 19 está dividido por inversiones en la propuesta de Europa y hay una inversión que sería la número 2 en la que estamos totalmente implicados y va dirigido a tres grandes bloques. Hay un primer bloque que es el de los dispositivos para los alumnos. Seguimos estimando que todavía quedan alumnos aún después del esfuerzo por parte de las consejerías que se llevó a cabo a partir de marzo, como han dicho muchos de los compañeros que antes han pasado, o incluso cuando lleguen los elementos de los dispositivos que están llegando de Educan Digital, aún habrá un grupo de alumnos con necesidades para cubrir. Con la misma idea, los centros, o sea, las comunidades adquirirán esos dispositivos, esos dispositivos se quedarán en los centros y el centro prestará a los alumnos con esas necesidades. No creemos que se nos vayamos a quedar solamente en dispositivos, sino que habría que ampliarlo el concepto de conectividad. Y igual que el resto de las inversiones, excepto lo que tenga que ver con el concepto de Melilla, que lo gestionamos nosotros, porque es nuestro ámbito de actuación, pasarán a ser transferencias a las comunidades autónomas por medio de programas de cooperación territorial. En esa inversión entendemos que más sencilla que la que siguiente voy a desarrollar la ayuda a las comunidades autónomas en base a lo que se estaba haciendo en Educan Digital. Y la gran inversión, al menos en términos económicos, va a ser la que hemos llamado, la hemos diferenciado, aula digital interactiva. El concepto de aula digital interactiva parte de la definición que hace el estudio de estadística del propio Ministerio del INE para identificar los centros que tienen conectividad, o sea, conectividad no solo conectividad, sino que tienen dispositivos dentro de las aulas y habla de centros con sistemas digitales interactivos. Entonces, el concepto de la digital interactiva es un término muy amplio. Para nosotros lo que queremos hablar es de digitalizar las aulas. El concepto es digitalizar las aulas. Y cuando hablamos de digitalizar las aulas, desde el Ministerio queremos ofrecer opciones. No queremos, primero, no queremos imponer nada porque no es la idea, porque no queremos que funcione. Y segundo, que no es la manera de trabajar. Creemos que vamos a ofrecer una base, vamos a ofrecer unas recomendaciones de lo que nosotros consideramos que podía tener un aula. Esa aula podía tener, como antes hemos nombrado a algunos de los que estaban aquí, un panel digital. En el caso de que volviésemos a una situación de semipresencialidad o tener presente esa situación, podíamos contar con una cámara, altavoces, micrófono, etc. Pero no es un esquema cerrado. No es un esquema cerrado porque en la propia mesa que antes he estado aquí sentada, las propias comunidades autónomas divergen enormemente con la situación en la que se encuentra de partida. Y no va a ser lo mismo dotar a las aulas de una comunidad autónoma que ya ha hecho una inversión hasta la fecha que una comunidad autónoma que hasta entonces no ha hecho la inversión en el tema de digitalización. Por eso no podemos cerrar ese término de aulas digitales interactivas. Pero tampoco podemos cerrarlo porque es que nos dirigimos a un espectro enorme. No va a ser lo mismo digitalizar una aula de primaria que digitalizar una aula de una escuela de artes. Así que fruto de la colaboración que haremos con las comunidades autónomas, las propias empresas y el Ministerio, esperamos finalmente, comentaba el compañero de Castilla y León, cuando lleguen, yo espero que lleguen, no tengo la respuesta, yo espero que lleguen. Y si llegan, la estimación que tenemos es que sea para el cuarto trimestre de este año. Pues cuando lleguen y empecemos a preparar esas licitaciones por parte de las administraciones, vayamos agrupado entre todos qué posibilidades tenemos y qué concepto de aula digital podemos ofrecer. Insisto que no va a ser una sola aula digital, sino que va a ser un término muy amplio en la que va a caber muchos elementos. Con EPI hemos hablado más de una vez, que no solamente puede ser cacharros, que hemos dicho alguna vez, el tema de hardware. Es mucho más. Tiene que venir acompañado de, habéis hablado continuamente del término de sostenibilidad, tiene que ser un tema a futuro y un tema a futuro solamente se puede conseguir con el tema de gobernabilidad, el mantenimiento, el soporte y eso tiene que estar en nuestra mente a la hora de elegir los dispositivos y a la hora de ofrecer los contratos que tengamos que conseguir para implementar esta parte del programa. Pero como elemento fundamental y lo habéis nombrado muchos de vosotros, no podemos dejar solamente dispositivos. Por primera vez en muchísimo tiempo en educación hay muchos recursos. Pero no puede quedar solamente en vestir aulas a enormes cantidades porque para poner un proyector que valga, o sea, para proyectar un PowerPoint no necesito un panel de 2.000 euros porque no es el objetivo. Para eso tengo otras herramientas que van a valer mucho menos. Necesito de verdad que la gente que va a utilizar esos instrumentos se forme y esa es la tercera gran pata del programa. En el mecanismo se va a destinar más de 300 millones de euros a la competencia digital de profesorado. Es un reto enorme. Ahí me parece que es la parte sustancial de este cambio que se puede producir en el sistema educativo. Pero con todos los problemas que nos va a conllevar, dudas que tenemos ahora mismo enorme. ¿Cómo conseguir que el profesorado se anime a participar en estos programas? ¿Cómo conseguir que gran parte del profesorado por estudios que propone la Junta de Andalucía en un programa de evaluación que he ofertado a sus profesores se sitúa al profesorado español en torno entre 1 a 1 en el marco de competencia digital? Nosotros, nuestro objetivo y la propuesta que le vamos a hacer a la Comisión Europea es que esperamos que el profesorado español alcance un B1. Todavía estamos jugando con porcentajes, pero a menos que la mitad del profesorado español alcance un B1 y algunos miembros del profesorado que incluso equipos directivos o responsables TIC de los centros alcancen un nivel superior, incluso un C1. ¿Cómo lograr eso? Eso es uno de los grandes retos que tenemos todos los que estamos aquí sentados, las comunidades autónomas del Ministerio y las propias empresas porque, como decía, vais a ser partífides en esta situación. Sobre todo para que aquella gran inversión que hemos dicho de dispositivos y de equipamientos no se quede cogiendo polvo. Yo he estado en el instituto hasta hace dos años y tengo la imagen de pizarras digitales que han costado un gran esfuerzo de los fondos públicos y se han quedado cogiendo polvo. Y no queremos eso porque esa pérdida de recursos como administración no podemos permitirlo ni como ciudadanos. Entonces, o va acompañado de esa competencia digital o creo que vamos a perder una gran oportunidad. Y para lograr esto, como he señalado muchas veces y yo creo que es uno de los ejemplos y de verdad que es lo que esta jornada lo ejemplifica, es esa colaboración. Tanto las administraciones entre nosotras, creo que tenemos mucho que aportar. Hay foros donde la semana pasada estuvimos reunidos en esa renovación del marco de competencia digital docente, pero mañana nos vamos a reunir con técnicos de las consejerías para hablar de estos mecanismos, para ver cómo empezamos no a dibujar o a señalar, sino qué aportaciones podemos dar con esas aulas digitales. Pero estamos teniendo reuniones con las empresas para ver qué ofertas nos pueden hacer, no como ofertas de valor, sino, oye, nosotros creemos que esta idea de aula digital interactiva tendría que tener esto y esta colaboración va a ser el fruto del éxito que estoy convencido que podemos tener. Comenzar a Federico o a metros que comentábamos antes es un reto, es un reto abrumador. O sea, yo, de verdad, insisto, llevo tres meses en el puesto y estoy encantado y esto es una gozada y lo que estás aprendiendo y las situaciones en las que te encuentras. Pero espero que dentro de diez años cuando miremos para atrás digamos, mira, hicimos todo lo posible y no solo hicimos todo lo posible que lo hicimos bien. Y yo creo que Sante podemos conseguir hacer eso bien fruto de esa colaboración entre las administraciones públicas y la empresa y nosotros. Y así, muchas gracias. Así que... Pues gracias a ti, Julio. Y... Bueno, la jornada de... las octavas jornadas de educación 2021 han llegado a su fin. Pretendíamos desarrollar aspectos relacionados con la innovación y la colaboración. Tengo satisfacción personalmente de cómo se han desarrollado pero es verdad que os toca a vosotros y también a los que nos han seguido por YouTube el valorarlas. quiero agradecer al Ministerio al Ministerio de Educación y Formación Profesional a todas las comunidades autónomas que han estado presentes por el esfuerzo que supone los desplazamientos etcétera, etcétera y el tiempo por la situación que tenemos pero también a las comunidades autónomas que nos han seguido por YouTube ¿no? que al final han sido todas de alguna forma incluso también a diferentes universidades que han encontrado interesante el evento de estas octavas jornadas. Quiero agradecer también a Microsoft por el apoyo que nos ha dado y que nos está dando y la colaboración que mantenemos con ellos para hacer esta educación digital pues mucho más fácil y mucho más sostenible. Y finalmente el soporte que hemos tenido por parte de Expansión y todo el equipo que ha trabajado en que esto se haya podido realizar. Muchísimas gracias a todos.